El Evangelio de Mateo 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 ¿Cómo se siente usted? Eso fue exactamente lo que dijo el Señor aquí. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos que ustedes consideran el epítome de la piedad, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. La justicia de estos hombres era deficientes, ¿oísteis que fue dicho? ¿Oísteis que fue dicho? ¿Oísteis que fue dicho por quién? ¿Por Moisés? No hermanos. No hermanos, Cristo no vino a Dios es 있어, no hermanos. ¿Por qué era esto importante? ¿Por qué tanto empeño en que las palabras de la ley fuesen correctamente interpretadas? ¿Por qué tanta minuciosidad de parte del Señor Jesucristo? Porque por medio de la ley, dice Pablo en Romanos, es el conocimiento del pecado. Una interpretación deficiente de la ley nos llevará a una visión deficiente de nuestros pecados, y una visión deficiente de nuestros pecados no nos permitirá comprender qué tan profundo es nuestro problema y qué tan necesitados estamos de un Salvador. ¿Por qué algunas personas se sienten justas delante de Dios? Porque no conocen la ley. Porque no entienden el alcance de la ley. Porque no comprenden la profundidad y la magnitud de las cosas que Dios demanda en la ley. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión a los fariseos, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los fariseos creían tener una visión buena espiritualmente hablando, y por eso, dice Cristo, serán cegados. Estos hombres eran cortos de vista, tan cortos que no eran capaces de comprender su propia ceguera espiritual. Al interpretar la ley como lo hacían, se sentían justificados, como aquel fariseo que subió al templo a orar. ¿Se acuerdan en Lucas 18? Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy un adúltero, yo no soy un ladrón, yo no soy un criminal. Ayuno dos veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Cristo dijo, ese hombre descendió a su casa condenado, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. En el sermón del monte, el Señor dice a estos hombres, vosotros creéis que sois justos ante Dios, y que cumplís la ley a la perfección, pero lo cierto es que estáis engañados, vuestra justicia es deficiente. Si los fariseos hubiesen interpretado correctamente la ley, se hubiesen dado cuenta de que en verdad eran asesinos, eran adúlteros, mentirosos, etc. El Señor dice en Mateo 5.28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aunque nunca hubiese armado ningún escándalo público con respecto a su matrimonio, ¡ya es un adúltero! Y yo me pregunto, hermanos, ¿quién queda libre bajo esos estándares? ¿Quién queda libre de culpa? En la mañana de hoy, pasaremos a considerar el cuarto ejemplo que el Señor usa en este capítulo para ilustrar la interpretación correcta de la ley. Vamos ahora a los versículos 33 al 37. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Cuando leemos este texto, en su contexto, hay algo que llama nuestra atención, al menos a mí me llama la atención, y es lo siguiente. Las tres ilustraciones usadas por el Señor anteriormente, tratan con asuntos que aún los hombres no cristianos consideran como importantes. En los versículos 21 al 26, el homicidio. En los versículos 27 al 30, el adulterio. En los versículos 31 al 32, el divorcio. Son cosas grandes. Pero entonces llegamos a los versículos 33 al 37, y leemos que el Señor habla allí de los juramentos, de los juramentos falsos. Y luego habla del uso apropiado de nuestras palabras en nuestras conversaciones, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Y nos preguntamos si este tema encierra la misma trascendencia que los otros. Estamos dispuestos a aceptar que el homicidio es un pecado grave, que debe ser mencionado en la lista de los más odiosos. Pero venir a una iglesia a escuchar un sermón completo sobre los juramentos, ¿verdad? Como que no parece muy provechoso ni tan necesario. Yo entiendo lo demás, pero hablar de los juramentos. ¿No deberíamos más bien usar nuestro tiempo para hablar de cosas más importantes, cosas más trascendentes? Hermanos y amigos, el tema que estaremos tratando hoy es importante y es trascendente. El Señor Jesucristo nunca desperdició su tiempo enseñando tonterías sin sentidos. Nunca. Si el tema de los juramentos y del uso de las palabras en nuestras conversaciones ocupan un lugar en la enseñanza de Cristo, y más aún en el sermón del monte, podemos estar seguros de que no se trata de algo sin importancia, algo que podríamos obviar. Todo lo que tiene que ver con nuestro hablar es importante. ¿Saben por qué? Porque la boca revela lo que hay en el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y llega más lejos. La Biblia dice que nuestras palabras evidencian nuestra verdadera condición espiritual. Vamos a Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo capítulo 12. Vamos a leer los versículos 34 al 37. Nuestras palabras evidencian nuestra condición espiritual. Dice el Señor, generación de víboras. Indudablemente el Señor Jesucristo no encaja en el concepto que algunos tienen de lo que es predicación. Se nos dice que debemos hablar siempre del amor, del amor, del amor. Cristo dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y más aún, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué está enseñando Cristo aquí? Que tu hablar te delatará en el día del juicio. Tu hablar te delatará en el día del juicio. Tus palabras evidenciarán el estado de tu corazón. Dice Thomas Watson que hay personas que son como aquel pez que Pedro sacó del mar cuando Cristo le dijo, ve al mar y saca un pez para que pagues el impuesto. Y dice que el apóstol Pedro le abrió la boca, ¿y qué tenía dentro? Una moneda. Hay personas que sólo hablan de dinero, son como ese pez. Cuando abren la boca lo único que vemos es dinero, dinero. Eso evidencia lo que hay en su corazón. Eso es lo que hay en su corazón. La obra de la gracia que Dios hace en los pecadores, dice Cristo, se manifiesta a través del hablar. A través del hablar. Así como también viene a ser evidente la maldad de los hombres a través de lo que hablan sus labios. Cuando el profeta Isaías vio la gloria de Dios y contempló a través de esa visión su propio pecado y su propia iniquidad, ¿qué hizo Isaías? Dijo, sonríe, Dios te ama. ¿Qué hizo Isaías? Isaías, avergonzado y lleno de terror, exclamó, ¡ay de mí! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías dijo, yo soy muerto. Soy hombre muerto. Mis ojos vieron al Rey. Ahora, hermanos, Isaías pudo referirse a muchos otros pecados. Él pudo haber dicho habitando en medio de un pueblo idólatra o habitando en medio de un pueblo adúltero, pero dijo habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo. Habló de los pecados que se cometen con la boca, de los pecados que ocurren en el mucho hablar. Hermanos, este tema no es irrelevante. No es irrelevante. Los pecados de la lengua son abundantes, variados, dañinos, y lo que es peor fácil es de cometer. Fáciles de cometer. Dice Santiago que el que no peca con su lengua es un hombre maduro. El que puede refrenar su lengua, dice Santiago, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Dice la Escritura que el hombre llenará su vientre del fruto de su boca, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida, dice Proverbios, están en poder de la lengua. Oigan eso, hermanos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 20 al 21. Habiendo establecido entonces la importancia de este asunto, vamos a Mateo 5 otra vez, y vamos a considerar específicamente nuestro texto. Espero habernos convencido de que el tema es importante. Ahora vamos a ver nuestro tema. Mateo capítulo 5, versículos 33, en adelante. Lo primero que veremos en esta mañana es la definición de dos vocablos importantes que aparecen en nuestro texto. La definición de dos vocablos importantes que aparecen en nuestro texto. Para poder entender la enseñanza de Cristo, tenemos que definir en primer lugar lo que es un juramento, y en segundo lugar tenemos que definir lo que es un perjurio. ¿Qué es jurar? ¿Qué es perjurar? Un juramento es una apelación a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o del carácter obligatorio de una promesa. Repito una vez más. Un juramento es una apelación a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o del carácter obligatorio de una promesa. Al jurar, estamos llamando a Dios por testigo de que nuestras palabras son verdaderas, de que ciertamente cumpliremos lo que hemos prometido. Vamos por un momento al Génesis, capítulo 21, y vamos a leer los versículos 23 al 24. Libro del Génesis, capítulo 21, vamos a leer los versículos 23 al 24. Aquí encontramos al patriarca Abraham haciendo un pacto con Abimelech. Y recuerden, hermanos, que un pacto no es un acuerdo entre dos o más personas. Esa es una definición deficiente y no bíblica de lo que es un pacto. Un pacto es una promesa a la que se le interpone un juramento. Eso es un pacto. Y dice aquí Abimelech a Abraham, versículo 23, Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Yo juraré. Abimelech dice, júramelo por Dios. Dios, llama a Dios por testigo de que has de cumplir lo que has prometido en mis hijos y en mis nietos. Y Abraham dice, yo llamo a Dios por testigo. Hebreos, capítulo 6, versículo 16. Hebreos, capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 13 para poder tomar la idea. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Noten aquí los dos ingredientes del pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham es una promesa a la que él interpone un juramento. Versículo 16. Dice Pablo aquí, o el autor de los hebreos, quien haya sido, en los tratos del hombre con el hombre, el juramento concluye la controversia. Para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Qué es el juramento, hermanos? Es llamar a Dios por testigo de que lo que estamos diciendo es verdad, o de que nuestra promesa nos esforzaremos por cumplirla. ¿Qué es perjurar? Perjurar es jurar en falso. Perjurar es jurar falsamente. Cuando se dice que una persona ha cometido perjurio, lo que se quiere decir es que interpuso un juramento a una declaración que no era verdad, o a una promesa que no estaba dispuesta a cumplir. Eso es perjurio. Esa es, hermanos y amigos, la enseñanza simple y llana de las Escrituras al respecto. Sin embargo, y a pesar de la claridad con que la Palabra de Dios trata este asunto, también en esto los escribas y fariseos metieron su mano y tergiversaron el mandamiento de Dios para reducir el alcance de sus ordenanzas. Pero antes de entrar a considerar la enseñanza de los escribas y fariseos con respecto a los juramentos, veamos en segundo lugar la enseñanza de la ley sobre los juramentos. La enseñanza de la ley sobre los juramentos. ¿Qué enseñó Moisés en el Antiguo Testamento con respecto a los juramentos? Es importante que dilucidemos esto, aunque sea brevemente, para poder entender las sutilezas que usaron los escribas y fariseos para torcer el significado de las Escrituras. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Hermanos, todas estas consideraciones son importantes para poder entender las enseñanzas del Señor en el sermón del monte. Mateo capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él sólo servirás, y por Su nombre jurarás. Dios asume en este texto que los hombres jurarán, y da una orden explícita a su pueblo de que al jurar deberían hacerlo en Su nombre. Ahora, no olviden, hermanos, que en los diez mandamientos se prohíbe usar el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero de acuerdo a este texto, habrían ocasiones en que ellos debían jurar por Su nombre. Y en ese caso no era usar el nombre de Dios en vano. Ellos no debían jurar por otro Dios. Ellos debían jurar en el nombre del único Dios vivo y verdadero. Pero vean el versículo 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No debían jurar en otro nombre. Ellos debían jurar por Dios, por el nombre de Dios. Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. En Levítico, capítulo 19, el Señor da una serie de regulaciones al pueblo a través de los cuales ellos se habrían de distinguir de todos los demás pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era una nación especial a los ojos de Dios. Versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santos soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seréis. Y una de las regulaciones que Dios da a este pueblo para que ellos manifiesten su santidad, la vemos en el versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Hay una enseñanza adicional aquí. ¿Sólo podían usar, jurar en el nombre de Dios? ¿Sólo podían usar ese nombre en el contexto de la verdad? Llamar a Dios por testigo de una mentira es hacer a Dios partícipe de nuestra mentira. Es implicar con ello que Dios se ha aliado con nosotros en una palabra engañosa. Que Dios está de parte nuestra en una mentira. Eso es atentar contra el carácter santo de Dios. Número, capítulo 30, versículo 2. Libro de Números, capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Noten que aquí está hablando de otra cosa. En este pasaje se habla de interponer un juramento a una promesa, y dice el Señor, al hacerlo está ligando su alma con obligación, y debe cumplir lo que ha prometido. No quebrantará su palabra. Así que jurar en nombre de Dios sobre una promesa hecha a la ligera, y la cual no nos empeñaremos en cumplir, es un atentado contra la fidelidad e inmutabilidad de Dios. Porque cuando Dios promete, cumple. Cuando Dios hace una promesa, Dios cumple su palabra. Bien, hermanos, he aquí la enseñanza de la ley sobre los juramentos. Podemos resumirlo en tres cosas. Los juramentos debían ser hechos únicamente en el nombre de Dios, sólo para decir la verdad, sólo cuando estuviésemos seguros de cumplir aquello que se ha prometido. El juramento era algo de muchísima trascendencia, algo que no se podía hacer a la ligera, sin considerar con sumo cuidado qué es lo que estaban haciendo. Como pueden ver, hermanos, la enseñanza de la ley no es confusa. No hay ninguna complicación aquí. Esto es simple. Esto hasta un niño lo puede entender. Sin embargo, los escribas y fariseos, como siempre, torcieron el mandamiento. Veamos en tercer lugar la enseñanza de los escribas y fariseos sobre los juramentos. Y para eso quiero que volvamos ahora a Mateo capítulo 5, versículo 33. ¿Qué enseñaban los escribas y fariseos acerca de los juramentos? Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Los fariseos reducían el mandamiento a una prohibición de hacer un juramento falso en el nombre de Dios. Mientras el juramento que se hiciera en el nombre de Dios fuese sobre algo verdadero, no habría de qué preocuparse. La ley había sido cumplida. Pero, pastor, ¿y en qué sentido entonces estaban ellos equivocados? No es eso lo que enseñaba la ley. Sí y no. Sí y no. La enseñanza de los fariseos era una mezcla de verdad y de error. Y cuando la verdad se mezcla con el error, se convierte en un completo error. La enseñanza rabínica era básicamente esta. Si juras por Dios, debes cumplir tus juramentos. Bien, hasta aquí no hay problema. Estamos de acuerdo con los rabinos. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Pero como hemos visto antes, estos hombres no estaban preocupados por obedecer a Dios. Ellos no estaban interesados en agradar a Dios, sino más bien en cumplir al pie de la letra una serie de normas que les ganara la reputación de ser hombres piadosos. ¿Qué hacían ellos entonces? Que buscaban subterfugios legales para reducir los estándares de la ley. Para reducir su alcance. Eso es como una persona que alguien me contó, que la llamaron por teléfono. Y esa persona, no sé cómo supo quién era que estaba llamando, no quería hablar con ella. Pero entonces no quería mentir. ¿Qué hizo? Salió rápidamente de la casa y desde la calle le dijo, dile que yo no estoy en casa. Un subterfugio legal. No mintió, técnicamente. Pero eso es una mentira. Eso es exactamente lo que hacían los fariseos. Ellos buscaban subterfugios legales para salirse con la suya sin haber violentado la letra de la ley. En el caso de los juramentos, el subterfugio legal que encontraron fue el siguiente. Si juras por el nombre de Dios, quedas obligado por el juramento. Pero, si juras por cualquier otra cosa, entonces ya no estás obligado. La ley dice que no se puede jurar falsamente en el nombre de Dios. Pero ¿y si no es en el nombre de Dios? Vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 16 al 22. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, noten lo que ellos decían, si alguno jura por el templo, no es nada, ese juramento no es obligatorio. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, ese sí es obligatorio. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, ese no es obligatorio. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Si un judío juraba por la misericordia de Dios, o por la gracia de Dios, o por cualquiera de los nombres de Dios, ese juramento lo obligaba, lo ataba. Pero si juraba por el cielo, o por la tierra, y si hubiese sido dominicano hubiera jurado por su mamá, porque eso es algo muy típico de nosotros, entonces ya ese juramento no lo ataba. Los escribas y fariseos eran expertos, expertos en este tipo de razonamiento. Se esforzaban por cumplir la ley, o lo que ellos entendían que la ley decía, pero no para agradar a Dios, sino como un fin en sí mismo. Como un fin en sí mismo, para forjarse un nombre, para ganarse una buena reputación, y la forma más fácil de hacerlo era crear atajos legales. Los escribas y fariseos vivían haciendo atajos. Ahora bien, hermanos, antes de que cojamos piedras para apedrear a los fariseos y condenarnos por su actitud, debemos preguntarnos, ¿acaso no hacemos nosotros lo mismo continuamente? Hermanos, antes de tomar a los fariseos y fusilarlos en un paredón, es importante que nos preguntemos eso. ¿Acaso no hacemos nosotros lo mismo continuamente? ¿Acaso no es cierto que hay personas que no tienen interés en profundizar en el conocimiento de las Escrituras para no añadir más cargas a su conciencia? ¿No es cierto eso? Prefiero no saber si esto es bueno o es malo. Prefiero que no me digan nada. La ignorancia es mejor. La ignorancia es mejor. No, hermanos, la ignorancia no es mejor si lo que queremos es agradar a Dios. Ahora, si lo que deseamos es tener tranquilidad de conciencia al precio que sea, si lo que deseamos es seguir nuestros propios caminos sin tener una conciencia molestándonos, una conciencia acusándonos, entonces lo mejor es permanecer en ignorancia. Lo mejor es ignorar. Ahora, debes saber que ese proceder te condena y que te engañas a ti mismo si crees que has sido salvado por la gracia de Dios. Ese no es el sentir de un verdadero hijo de Dios. Salmo 119 Salmo 119 Hay personas que cuando tienen dudas con respecto a una cosa prefieren no preguntar. O prefieren preguntar a aquel que le va a dar la respuesta que quiere oír. Eso es fariseísmo. Esta persona está buscando atajos legales. Está buscando atajos legales. Por eso hay personas que no van nunca a los pastores. Porque son independientes. Porque quieren buscar atajos legales. No quieren escuchar palabra de Dios. Son como el rey Acap que cuando quería ir a la guerra dijo No, 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 no me llamen a Micaías. Ese hombre siempre me profetiza mal. Llámenme a mis profetas que a esos los mantengo yo. Y cuando me predican me dicen lo que yo quiero oír. Versículo 29 Aparta de mí el camino de la mentira dice David y en tu misericordia concédeme tu ley. Este hombre está diciendo Dios si tú tienes misericordia de mí si todavía soy objeto de tu piedad y tu bondad Señor enséñame tu ley. Porque yo sé lo que ocurre cuando se camina fuera de tu ley. Señor en tu misericordia concédeme tu ley. Versículo 34 Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo mi corazón. Versículo 40 He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Ese es el sentir de un verdadero hijo de Dios. Yo he anhelado tus mandamientos. No que no me impongan más mandamientos. Ese es el sentir de un pagano de un impío de una persona que no conoce a Dios que no sabe lo que es deleitarse en el camino de la santidad. Versículo 43 Señor no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Versículo 44 Guardaré tu ley y siempre tu ley siempre para siempre y eternamente. Versículo 45 Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Este hombre no veía la ley como una cadena que lo ataba. Este hombre veía la ley más bien como algo que le daba libertad. Así que mientras los impíos se molestan por la cantidad de mandamientos que hay en las Escrituras el creyente se molesta consigo mismo por la cantidad de corrupción que percibe en sí mismo y que le obstaculiza su obediencia a los mandamientos de Dios. Él sabe que el mal no está en la ley el mal está en su corazón. Cuidado hermanos con esta mentalidad parisaica con ese deseo de vivir tranquilos y de ganar una reputación a una costa del desagrado de Dios. Muchos que se llaman cristianos hacen exactamente lo mismo que hacían los judíos en el tiempo del Señor. Reducen la ley a un conjunto de normas externas pero olvidan el espíritu de la ley. Ah, que dice la Biblia en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. Ah, pero ¿qué es el mundo? ¿Qué es amar al mundo? Entonces hacen una lista el que ama al mundo fuma, el que ama al mundo bebe, el que ama al mundo esto, el que ama al mundo aquello. Mientras yo me abstenga de las cosas que están en esa lista no hay problema. Pariseos ciegos el amor al mundo no se encierra en una lista de cosas externas el amor al mundo es un espíritu el amor al mundo es una disposición del corazón y yo puedo atenerme y apegarme a una lista de 25, 50, 150 normas y aún así ser un mundano porque dice el salmista en el Salmo 17 Señor, líbrame de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. ¿Qué es mundanalidad? ¿No fumar? ¿No emborracharse? ¿No ir a ciertos lugares? ¿No usar cierto tipo de ropa? No hermanos, eso no es mundanalidad. Eso puede estar incluido en la mundanalidad pero la mundanalidad es un espíritu es tener esta vida como nuestra porción como si el cielo no existiera como si no hubiese vida eterna eso es mundanalidad vivir para aquí y el ahora y el hombre que solamente piensa en aquí y ahora es un mundano es el individuo que describe el apóstol Pablo en Filipense es un hombre cuyo vientre está lleno de los tesoros de Dios y solo piensan en lo terrenal aunque no fume aunque no se emborrache aunque siempre ande decorosamente vestido es un mundano ¿por qué? porque su corazón anhela las cosas celestiales su corazón anhela las cosas de este mundo y eso es mundanalidad eso es fariseísmo hermanos eso es exactamente lo que hacían los fariseos ellos querían definir los mandamientos a una lista de normas y por las noches cuando se acostaban decía bueno hoy yo no he matado a nadie hoy yo no me he acostado con la mujer de nadie hoy yo no me he cogido las cosas de nadie yo estoy bien delante de Dios eso es moralidad pero eso no es cristianismo y la Biblia no dice que los moralistas entrarán al reino de los cielos dice que los cristianos entrarán al reino de los cielos no es lo mismo moralidad que cristianismo no, no es lo mismo es esa mentalidad la que el Señor está atacando aquí ¿cómo enfrentó Cristo la interpretación de los escribas y fariseos con respecto a los juramentos? eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado volvamos a Mateo otra vez capítulo 5 y veamos los versículos 34 al 37 para ver cuál fue la enseñanza de Cristo acerca de los juramentos pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no porque lo que es más de esto de mal procede lo primero que quiero que veamos en los minutos que nos restan es lo que este texto no significa lo que este texto no significa hermanos este texto no prohíbe el uso correcto de los juramentos este texto no prohíbe el uso de los juramentos hay muchas personas que se basan en este pasaje así como también en Santiago capítulo 5 versículo 12 que es prácticamente una repetición en cierto modo de ese texto para decir que en ambos pasajes la Biblia prohíbe jurar no vamos a extendernos mucho en este punto ya que recientemente se trató con este tema en la escuela dominical en las clases de la confesión de fe de Londres en aquella ocasión fueron considerados al menos ocho argumentos que prueban que la Biblia no prohíbe indiscriminadamente todo tipo de juramentos pero al menos veamos algunos textos de las escrituras que prueben la veracidad de nuestra aseveración vayamos otra vez a Génesis capítulo 21 Génesis capítulo 21 no vamos a leer ese texto simplemente lo estoy citando para que recuerden que en aquel texto encontramos a Abraham jurando por Dios a Abimelech y de ese modo haciendo un pacto con él Génesis 24 ahora versículos 2 y 3 era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito versículo 9 entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio una vez más encontramos a Abraham jurando y pidiendo un juramento dos generaciones más tarde encontramos a Jacob haciendo lo mismo Génesis capítulo 31 Génesis capítulo 31 versículo 51 al 53 dijo más la van a Jacob he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de sus padres y Jacob juró por aquel que temía Isaac su padre en estos ejemplos vemos claramente que los patriarcas se sentían en libertad de jurar por el nombre de Dios y en ningún lugar se nos dice que ellos hubiesen desagradado a Dios con ellos por otra parte como hemos visto ya en la ley de Moisés no se prohíbe jurar sino que más bien se regula eso para que se jure correctamente no voy a buscar otra vez todos esos textos pero recuerden Deuteronomio 6 números 32 Levítico 19 etc en el Salmo 15 se hace una lista de las características que evidencian a un hombre justo y en esa lista inspirada por el Espíritu Santo David escribe lo siguiente en el versículo 4 el hombre justo es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en dayos suyos no por eso cambia así que el hombre justo no es el que no jura es aquel que cuando jura y promete cumple lo prometido aunque después se dé cuenta que lo que prometió es en su contra ese es un hombre justo alguien puede estar pensando bueno pastor pero eso es en el Antiguo Testamento pero que nos puede decir del Nuevo donde aparecen dos textos claros donde se dice no juréis hermanos si esos textos significasen una prohibición absoluta de jurar no entenderíamos como fue que Pablo hizo uso de juramentos en diversas ocasiones segundo a los Corintios capítulo 1 versículo 23 segundo a los Corintios capítulo 1 versículo 23 mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto que es jurar llamar a Dios por testigo que está haciendo Pablo aquí haciendo exactamente eso yo invoco a Dios por testigo de mi alma Gálatas capítulo 1 versículo 20 en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento Pablo está diciendo yo llamo a Dios por mi testigo yo no estoy mintiendo Filipenses capítulo 1 versículo 8 porque Dios me es testigo de como os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo saben una cosa hermanos ya en el antiguo testamento se había dado la promesa de que en el nuevo en el nuevo testamento se juraría por el nombre del Señor en Isaías capítulo 45 versículo 22 hablando de la dispensación evangélica se dice lo siguiente Isaías capítulo 45 versículo 22 al 23 mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra injusticia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua el apóstol Pablo usa ese texto en Filipenses para aplicarlo a la dispensación en que nosotros nos encontramos hoy y que dice allí Dios en mi nombre jurará toda lengua en mi nombre jurará toda lengua tres textos más que no vamos a buscar solo me limitaré a citarlos y les recomiendo que los busquen en sus hogares el primero es Mateo 26 63 a 64 donde vemos al sumo sacerdote poniendo a Cristo bajo juramento y Cristo respondiendo bajo juramento lo que se le respondió lo que se le preguntó te conjuro en el nombre del Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo y Cristo no dijo yo no juro él dijo si tú lo has dicho otro texto ya lo buscamos Hebreos capítulo 6 versículo 13 encontramos a Dios jurando y el último texto es Apocalipsis capítulo 10 versículo 6 donde encontramos a un ángel jurando todo eso en el Nuevo Testamento así que no hay nada intrínsecamente malo en usar juramentos si se hace en una forma de vida los patriarcas tomaron juramentos Dios mandó a los hijos de Israel por medio de Moisés que juraran en su nombre Pablo juró al menos en Apocalipsis vemos a un ángel jurando pero el argumento más confundente es que Dios mismo quien es infinitamente santo y que no puede pecar también jura así que los juramentos no están prohibidos ¿qué quiso decir el Señor entonces cuando dijo a sus discípulos no juréis en ninguna manera? comparando nuestro texto con lo que sigue vemos que la idea es esta no juren en ninguna manera como los fariseos lo hacen no juren como ellos Dios los han enseñado dice Trench que podemos interpretar estas palabras como si Cristo estuviese diciendo todas estas clases de juramentos que yo especifico aquí están prohibidos para ustedes todo juramento es algo grande y en última instancia todos descansan en Dios a pesar de que la ligereza y la frivolidad de los hombres les haga perder voluntariamente este hecho de vista lo que el Señor está diciendo es que el subterfugio legal que los fariseos habían inventado para evadir mencionar el nombre de Dios era absurdo todas las cosas al final de cuentas pertenecen a Dios Él creó todas las cosas Él las gobierna Él las sostiene jurar por cualquiera de esas cosas es jurar por Dios no piensen que el jurar por el cielo no los obliga dice Cristo porque el cielo es el trono de Dios y si juran por la tierra tienen el mismo problema porque la tierra es el estrado de sus pies y si lo hacen por Jerusalén esa es la ciudad del gran Rey y si aún juraras por tu cabeza ten en cuenta que no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo hermano ¿alguna vez tú has creído que tu cabeza te pertenece? estabas en un error estabas en un error el Señor dice aún tu cabeza le pertenece a Dios porque por más que quieras no puedes hacer que el color de tus cabellos cambie ah pero pastor para eso están los tintes de pelo hermanos ese no es el punto del que se trata aquí la idea es que por tu mera voluntad sin hacer uso de sustancia alguna tú no puedes hacer que un cabello blanco vuelva a ser negro otra vez de hecho el uso de tinte confirma lo que el Señor está diciendo aquí tú no puedes hacerlo tienes que buscar algo que lo haga por tu propia voluntad no puedes hacer que un cabello blanco se vuelva negro entonces ¿en qué sentido tu cabeza te pertenece? si hasta estás si hasta cierto punto perdón lo que sucede en tu cabeza está fuera de tu alcance fuera de tus posibilidades entonces no te pertenece lo que el Señor quiere hacer ver a los fariseos es que las trampas legales que habían inventado para evadir el peso de los juramentos no los librarían al jurar por esas cosas habían jurado por Dios eran culpables de perjurio pero más que eso hermanos había algo más no sólo habían jurado falsamente sino que habían tomado el nombre de Dios en vano aparentemente al inventar esos subterfugios los judíos juraban como algo normal en sus conversaciones algo normal ¿y qué dice el tercer mandamiento? no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano hermanos no era el propósito del tercer mandamiento promover una actitud supersticiosa con respecto al nombre de Dios lo que promueve el tercer mandamiento es una actitud reverente hacia su persona el que usa el nombre de Dios en una forma ligera como una mera expresión en su conversación normal está evidenciando con ello que posee una visión ligera de la grandeza de Dios y la iglesia de nuestra generación ha cosechado con creces el fruto de una lamentable ligereza en su adoración a Dios y todo eso es producto de una visión ligera de la Deidad el Dios que se predica hoy en muchos púlpitos es más digno de lástima que de reverencia cuidado hermanos con la forma en que usamos el nombre de Dios cuidado hermanos no somos superficiosos pero cuidado con la forma en que usamos el nombre de Dios el error de los fariseos no fue únicamente el de las distinciones que hicieron en sus juramentos sino el de multiplicar en sus conversaciones ordinarias los juramentos como si fuesen una cosa común y al hacerlo así tomaban el nombre de Dios en vano que dice el Señor en Jesucristo que debemos hacer en cambio versículo 37 del capítulo 5 sea vuestro hablar sí, sí no, no porque lo que es más de esto de mal procede en todo tu hablar dice el Señor debes ser cándido y llano cándido y llano que lo que tú digas sea lo que tú quieres decir que lo que tú digas sea lo que tú quieres decir hermanos una vez más vemos que el asunto no radica en apegarnos a una serie de reglas sino más bien entender cuál es el principio que está detrás de cada mandamiento y apegarnos al principio al principio en toda situación en cada circunstancia cuál es el principio que está detrás de la ley sobre los juramentos cuál es el principio evitar mencionar el nombre de Dios para no atarnos no ese no es el principio esta ley promueve dos cosas el uso reverente del nombre de Dios y la honestidad el uso reverente del nombre de Dios y la honestidad el Señor dice aquí no usen juramentos no usen perdón juramentos en conversaciones comunes y corrientes el juramento es algo serio y solemne que no puede ser usado con tanta ligereza pero su enseñanza llega más lejos el Señor dice a sus discípulos sean honestos en vuestro hablar y no tendréis necesidad de convencer a los que os escuchen de que estáis diciendo la verdad limítense a decir siempre la verdad y si alguien te cuestiona la veracidad de tus palabras vuelve y repite la verdad pero no jures no trates de convencer a tu interlocutor insistiendo y jurando eso es lo que el Señor está diciendo aquí no podemos confirmar cada veracidad con un juramento si acostumbras a decir siempre la verdad no necesitarás ese recurso no lo necesitarás solo los que tienen razones legítimas de sospechas necesitan insistir en todo cuanto dicen para que la gente le crea saben una cosa tenemos razones legítimas para sospechar de la gente que jura a menudo en sus conversaciones o que insisten que están diciendo la verdad tenemos razones legítimas para sospechar de tales personas la mejor manera de hacer tus palabras creíbles no es la de insistir tanto ni mucho menos jurar es decir siempre la verdad es ser escrupulosamente cuidadoso en decir siempre la verdad porque el que jura está admitiendo que sus palabras no son suficientes el que jura está admitiendo que sus palabras no son suficientes hermanos hermanos que en vuestras conversaciones vuestro sí sea sí y vuestro no quiera decir no padre cuando hablamos con nuestros hijos nuestro sí debe significar sí nuestro no debe significar no y si tenemos buenas razones para decirle no las lágrimas de ellos no lo pueden cambiar en sí sea vuestro sí sí no no niños niños oiganme esfuércense por crear la reputación de que cuando ustedes dicen sí es sí y cuando dicen no mami yo no lo hice es no porque eso los librará niños de muchos inconvenientes recuerdan niños la historia de pedrito y el lobo que siempre decía el lobo el lobo y el día que vino el lobo nadie le creyó nadie le creyó niños todos nosotros vinimos al mundo con una tendencia natural a ser mentirosos dice la escritura en el salmo cincuenta y ocho que los impíos mienten desde el vientre de la matriz eso es algo con lo que tenemos que luchar todo el tiempo pero si ganamos la reputación de que somos personas confiables de que nuestras palabras se pueden creer porque no acostumbramos a mentir porque no acostumbramos a exagerar o a decir una cosa cuando en realidad queremos decir otra no tendremos que hacer mucho esfuerzo después cuando necesitemos convencer a alguien de que lo que estamos diciendo es verdad eso es básicamente lo que el señor está enseñando aquí para concluir quisiera traer a vuestras conciencias tres aplicaciones prácticas en primer lugar aprendemos de este estudio lo importante que es estudiar cada texto en su contexto aprendemos de este estudio lo importante que es estudiar cada texto en su contexto son muchas las tergiversaciones que pueden hacerse al manejar las escrituras sin tomar en cuenta la enseñanza general de toda la escritura y el resultado que esto trae es una actitud fanática que trae descrédito al nombre de Cristo muchos fanatismos han salido de tergiversaciones de las escrituras y muchos se han negado a prestar juramento en un tribunal basado en el sermón del monte basado en Santiago 5.2 hermanos Cristo no está hablando de eso si algún día tienes que ir a un tribunal y prestar juramento presta juramento con limpia conciencia porque Cristo lo hizo Pablo lo hizo Dios lo hizo en segundo lugar aprendemos de este pasaje que debemos tener mucho cuidado con usar el nombre de Dios en vano en nuestras conversaciones aprendemos de este pasaje que debemos tener mucho cuidado con el uso del nombre de Dios Dios nos dice en su palabra que Él no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano Dios no lo tomará por inocente el usar el nombre de Dios con ligereza es un pecado grave delante de sus ojos porque promueve la irreverencia si queremos crecer en piedad debemos crecer en el temor de Dios y si queremos crecer en el temor de Dios cuidémonos de no fomentar en nosotros y en otros una actitud ligera hacia Él cuidado hermanos con estas expresiones que usan los impíos que no se oigan en nuestra boca porque son expresiones paganas y cuando usamos esas expresiones estamos tomando el nombre de Dios en vano y cuando tomamos el nombre de Dios en vano estamos pecando gravemente contra Él Dios no tomará por inocente al que tome su nombre en vano en tercer lugar y última aplicación aprendemos también que debemos cuidar cada palabra que sale de nuestra boca para estar seguros de que cada una de ellas conforme a la verdad cada una de ellas conforme a la verdad hermano permíteme hacerte algunas preguntas para traer estas cosas a tu conciencia tú eres cuidadoso al hablar lo suficiente como para asegurar que no hayan exageraciones en tus palabras o que no hay peor aún tergiversaciones francas y abiertas de la verdad tú acostumbras a investigar si son ciertas las informaciones que escuchas antes de traspasarlas a otros tú te preocupas por cuidarte de no traspasar información equivocada que simplemente oíste y no investigaste hermano ¿qué piensan acerca de ti las personas que te conocen? ¿eres enteramente confiable para ellos? ¿o eres del tipo de persona que los demás tienden a coger y dejar de lo que dicen? ah si fue fulano que te dijo eso coge un 15% ¿qué piensan los demás acerca de ti? ¿y qué puedes decir acerca de sus promesas? ¿eres confiable cuando prometes? cuando le dices a una persona que un trabajo estará listo para tal o cual día y esa persona puede decir no hay problema a menos que no se arme la tercera guerra mundial ese trabajo va a estar aquí ese día porque fulano es confiable eso es lo que los demás piensan de ti o cuando le dices a alguien que estarás en cierto lugar a cierta hora específica espéralo 45 minutos más tarde que fue fulano que lo dijo ¿qué piensan los demás acerca de ti? ¿se puede decir de ti hermano que cuando tú prometes tu sí es sí y tu no es no? porque eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo está enseñándonos aquí hay personas que cuando dicen sí quieren decir no ¿estás molesto? no no sí ese no quiere decir sí ¿no estás conforme? no no estoy conforme ¿no has creído la explicación que te he dado? no realmente no la he creído no te voy a decir que sí queriendo decir que no no voy a manipular con mis palabras la verdad hermanos Cristo dice cuando un hombre se acostumbra a hablar sí, sí no, no no necesita jurar no tiene que insistir en que se le crea porque es un hombre confiable y un cristiano tiene que ser confiable porque está representando a un Dios que es confiable cuando un cristiano promete que una cosa está a la lista tal día ese hombre está poniendo en juego la reputación de Dios porque ¿saben lo que dicen los impíos después? y eso él dice que es cristiano y no solamente dice que es cristiano pertenece a tal o cual iglesia y la iglesia cae en descrédito por causa de la mala reputación de ese hermano amigos míos estas cosas de las que hemos hablado no siempre se toman con la seriedad que la Biblia le da oímos hablar del homicidio del adulterio del divorcio y pensamos que son cosas condenables pero entonces se nos habla del pecado de tomar el nombre de Dios en vano o de hablar cosas que no son ciertas o incumplir promesas y pensamos que esos pecados son veniales no amigo mío esos pecados no son veniales esta categoría no aparece en la palabra de Dios Dios no tomará por inocente al que tome su nombre como si fuese una cosa común Dios no tomará por inocente al hombre mentiroso aunque sea mentiras blancas a su propio pensamiento Dios no tomará por inocente al hombre que promete y no cumple ¿saben lo que dice Apocalipsis 21 8? que los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte según del infierno es el lugar preparado para los hombres que mienten amigo mío por esos pecados Cristo murió en la cruz del Calvario porque ¿quién puede decir ¿quién puede decir que no ha pecado gravemente contra Dios en todo esto? ¿quién puede decir pero te tengo una buena noticia amigo mío en Cristo hay perdón para todos los pecados en Cristo hay perdón para todos los pecados y Él ha prometido otorgar su perdón a todos los que acuden a Él en arrepentimiento y fe quiera el Señor dar a algunos aquí una profunda convicción de pecado en esta mañana pero no para que caigan en la desesperación no para que puedan ser guiados a buscar el perdón en Cristo yendo a Él en arrepentimiento y fe vamos a orar Padre que estás en los cielos al escuchar estas cosas nos vemos compelidos a venir delante de Ti y decirte Señor perdona nuestros pecados cuán ligeros somos en nuestro hablar con cuanta ligereza usamos muchas veces Tu santo y bendito nombre con cuanta ligereza oh Señor prometemos aquello que no podremos cumplir con cuanta ligereza decimos sí cuando queremos decir no oh Señor perdónanos porque no siempre hemos forjado ante los demás la reputación de ser confiables pero te suplicamos que Tu santo Espíritu pueda clavar estas palabras en nuestro corazón que las palabras de Cristo retumben en nuestros oídos y que nos ayuden a ser distintos pero también te pedimos a Ti oh Señor por muchos que están aquí en esta mañana que aún no te conocen que no han recibido el perdón de sus pecados cuyas conciencias en estos momentos lo acusan de que han pecado gravemente contra Ti y no han sido aún lavados por la sangre de Cristo Padre ten misericordia de ellos y tráelos al arrepentimiento demuestra oh Dios en este día que Tu brazo no se ha cortado para salvar te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén Amén